Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. A continuación vamos a estar escuchando un segmento de 90 que la verdad me causa un rechazo pero absoluto. Tenemos que escuchar a Federico Bulos, claramente declarado hincha de boca, empezar a ningunear y a bajarle el precio a un ídolo máximo de River como lo es Leonardo Poncio. Ahí automáticamente le salta al cruce D'Istazio, le salta al cruce Ruggeri y le empiezan a explicar lo que es Leonardo Poncio. Un ídolo tanto adentro como afuera de la cancha, lo tratan de loco y la verdad yo tampoco lo puedo entender. Un futbolista como Leo Poncio que volvió a las malas de Europa para ayudar a River, que rindió siempre, que levantó dos copas libertadores, una a Boca. Por eso creo el dolor de mi amigo Bulos cuando creo que el 5 de Boca en ese momento era... ¿Quién era? Wilmar Barrio. Hoy creo que no sé ni dónde está. Leo Poncio está en la bandera más grande de la historia de River. Y después afuera de la cancha, el día que a Poncio no le tocó más ingresar desde el momento que arranca el partido, empezó a ser un referente en el vestuario como lo era antes también. Ayudando a los más chicos, aconsejando, siendo una pieza fundamental. Gracias a eso hoy en día sigue formando parte de la institución más grande del fútbol argentino. Porque por eso nos caracterizamos. Así que, Bulos, antes de bajarle el precio a un futbolista como Leo, informate, hermano. Capaz no sabés quién es Poncio. Capaz no sabés quién es Poncio. Uno de los mejores 5 de la historia del fútbol argentino en estos últimos 10 años pidió selección. Quizás por Mascherano no le dieron el lugar, pero era el 5 que pedía selección. Me decís que no tenía rendimiento. Dejate de joder, Bulos. Después hablan de periodista profesional. ¿Quiénes son acá los periodistas profesionales? Vamos, muchachos. Bueno, media pila. Pero te entiendo, te mató en Madrid. Más no podemos pedir. Los invito a todos, amigos, a dejar su comentario. No olviden dejar su like. Y si quieren suscribirse para más contenido. Y también los invito a todos a seguirme a mi Instagram, que vamos a dejar acá en los comentarios el link. Para que me puedan seguir y estar al tanto de todo, interactuar y demás. Abrazo para todos. Escuchemos al desagradable de Bulos diciendo boludeces. El técnico va a hacer su evaluación. ¿En algún momento dejó de jugar Poncio? Sí, pero no es lo mismo, Poncio. No estoy diciendo que es el mismo caso. No estoy diciendo que es el mismo caso. Poncio no era relevante en el equipo. Y en Sopé sí. Ana, ¿cómo que Poncio no era relevante? Poncio no era relevante. A ver, dale, dale. Discutí. ¿En qué momento dejó de ser relevante Poncio? No, no, no. No, negro. ¿En qué momento? Déjame dar un argumento. No, no. Yo creo que Poncio fue relevante y extraordinario en el combo dentro del plantel, en el liderazgo. No, no, no. Yo hablo dentro de la cancha. En el sentido de la cancha. Adentro de la cancha Poncio. Poncio era el mejor 5 del fútbol argentino, amigo. Ya era un jugador que Gallardo siempre quiso dejar en el banco. Pero Nico, lo que te estoy diciendo es incontratable. No, no, porque allá no trajo a Craneviter y Poncio iba al banco. Y tuvo que salir para que entre Poncio y juegue con Craneviter. Y Poncio se convirtió del 2014 al 2019. Ahí está, ahí está. Me parece que ese es el momento. Cuando uno dice algo así, parece que estuviera en contra de un fenómeno. No, pero una cosa nada más. Después dicen periodista profesional. Dios mío. Si no le ponen fecha, no conmigo. Ahí está, para mí la fecha es 2019. Exacto. Pensemos esto. En la final 2018, Poncio sale y entra Juanfer Quintero. Es un cambio que sorprende. Gallardo a Guillermo Aracicloto. En el 2019 tenía además, o sea, tenía que ver un poco con la debacle de Poncio, el atardecer de su carrera. Y también Enzo Pérez transformó al menos 5 del país. Pero vos creés que, vamos de vuelta al debate. Que yo, yo no, yo... Cuando vos tocaste el ejemplo, yo lo que te digo es... Y Poncio también. Vos creés que el mejor momento de Poncio, futbolísticamente, es igual que el mejor momento para la preponderancia, para el equipo, te digo. Desde la preponderancia, me estás cargando. No, no, te estoy cargando. Eso, pero eso, Juan, pero... No, no, no. No, pero igual si me mando mucho al argentino, Interfoncio, no, no, no. Pero por favor, el corazón y el motor de River. Pero por favor, ¿cómo va a ser lo mismo ya por el estilo? No le dijo... Permitida de Michelis que sí. Algo le está pasando en partidos de vuelta. Pero ¿cómo le va a estar pasando? Algo le está pasando con el tema de las perlas. Poncio fue la bandera de River contra Boca. Bueno, eso, Pérez, más que la bandera. Se enloqueció, Mariano. Juega al fútbol como ninguno. ¿Qué bandera? Ay, eso fue el de Poncio que jugaba. Al béisbol. A otro estilo. Otro estilo, sí. ¿Cómo va a ser? Esto como que me diga... No pelimánicos, se enloqueció. Pero esto como que me diga que... Que Chicho Serna era tan importante como... No, 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 no. Pero no queda uno, no, no ve que... Preponderante son los estilos, aunque tengan distintos estilos. Porque Boquete, preponderante y Mascherano también era preponderante. Son dos estilos distintos. Total importante Mascherano como Messi. Yo no puedo creer que estemos discutiendo eso, Negro. Me haces poner mal. Estamos discutiendo porque... Hay tipos que no podés discutir. No, sí, se puede discutir. Pero sí, se puede discutir. De la importancia. Pero dejame que... No, eso está fuera de discutir. Me está la chica de la consola. ¿Para qué lo que te pones? Si yo lo adoro, ¿puedes? Pero no hay que ver. Pará, Negro, pará. de Poncio, vamos a Enzo Pérez estamos elogiando a River hace 15, 20 días diciendo que es el mejor equipo, que compite que puede ganar Libertadores, ese equipo de River que elogiamos y que puede ganar Libertadores y no, los ojos así, no jugaba Enzo Pérez ¿Pero cuándo no jugaba? ¿Tres partidos? Enzo Pérez jugó siempre y fue figura Enzo Pérez jugaba Liendro, jugaba De la Cruz, jugaba Nacho y jugaba Solari y el equipo jugaba fantástico y el equipo te vamos a dejar Mariano porque no estás enloqueciendo a la gente yo no quiero sacar a Enzo Pérez te lo quiero sacar a Enzo Pérez si Enzo Pérez jugó bien también no, pero Enzo Pérez es un jugador no, yo no puedo creer lo que estoy escuchando un jugador de otra categoría no, porque no jugué Enzo Pérez ¿Por qué trampa? ¿No pasó en los últimos partidos? no, porque River no jugó a ser mal porque jugó Enzo Pérez no, por supuesto que no, pero salió Solari que era un jugador importante y el tránsito jugó peor no, no, no no, no, que no te sube no, no, que no te sube ni loco, ni loco no, no, a mí no me subas al micro ese, no, ni loco subiste al bondi no, de ninguna manera yo coincido con el Chavo de Poncio coincido con Nico y con el Chavo no coincido con eso porque puede jugar bien River sin eso pero Enzo son jugadores está bien, pero yo estoy contando lo que pasó últimamente es el equilibrio de todos es el arruinado no, no, no igual sí hay una reflexión que quizás ahí sí me acerco un poco a la posición del Chavo River, y lo dije en el programa cuando faltó Enzo Pérez que coincido para mí, siempre lo digo con Mariano es el mejor jugador que tiene River cuando faltó Enzo Pérez River no lo sintió pero es meritorio el equipo pero perdón, ¿qué acabas de decir Nico? te escuché bien Enzo Pérez es el mejor jugador que tiene River coincidimos perdón, ¿cuándo Poncio? ¿en qué plantel fue el mejor del plantel? siempre ¿eh? siempre siempre siempre, amigo, es verdad yo coincido Poncio era un pilar clave clave en River rendía siempre ¿cómo se podía discutir esto? ¿por qué se nos va a poner un debate aritmático? ¿cómo no es ese problema? porque te estás enloquecido yo creo que hay jugadores que no se pueden discutir aun cuando estén ausentes de un partido que yo no discuto de Sopérez ¿cómo voy a discutir de Sopérez? hay Sopérez pero es cierto que River rindió en los partidos mata y mata en octavos que era Basta River en esos partidos por favor que eran los partidos que además Gallardo sacaba chapa esos partidos se trabajan en 180 minutos o sea, esos partidos son justamente de 180 minutos de ida y vuelta de ahí probablemente River pueda ir matizando sus formaciones ¿te voy a decir una cosa? tenemos que haber hablado de política con Oscar vos que dijiste hablamos de River hiciste un despelote peor que si Oscar hablaba de lo que es ahí con toda la plata que están gastando con carteles y carteles